¡Directora! Sí. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, que me he caído. Al final he decidido dar clases. Quiero ser profesor. ¿Qué dices? Usted me ofrece el puesto, ¿no? Pues lo acepto. Ya, Diego, pero no va a ser tan fácil. Se han presentado solicitudes de gente muy cualificada. Pero dijo que el puesto podía ser mío. Ya, pero no voy a elegir a dedo. Habrá que hacer una prueba para todos los que se quieran presentar, ¿no? Ya. Para todos. Diego, preséntate. Te he visto bailar y eres muy bueno, hombre. Pero dice que se valorará la experiencia. No, se valorará, pero no es indispensable. Diego, preséntate a la prueba. Que no pierdes nada por intentarlo, ¿vale? Y cuídate un poquito, ¿eh? Oye, pues no le hace nada mal el chico, ¿eh? A ti. Diego, Valencia, por favor. Levante a los inversores. Oye, pues no los haین para alltid. ¡Adiós! Valencia, por favor. Directora. Sí, Diego. Quería saber si... ¿Sí? Si cree que tengo posibilidades para el puesto. Aún no hemos tomado ninguna decisión. No te puedo contar nada. Sí, lo sé, lo sé, pero... ¿Usted tiene esperanzas? Diego, eres muy buen bailarín, ¿vale? Y en mi opinión deberías dedicarte a ello profesionalmente, pero... ¿Pero qué? Pero tienes que comprender que la competencia es muy alta. No va a ser fácil elegir. ¿Eh? Gracias.